Paco, cuéntanos un poco el proyecto de Sublimotion. Bueno, pues es la evolución de nuestro taller que tenemos aquí en Madrid, donde hasta ahora era una gran mayor parte de gastronomía y un aderezo de espectáculo y en esta ocasión lo que queremos es ir a Ibiza con un gran espacio donde poder hacer una grandísima gastronomía y un grandísimo espectáculo. Pero en definitiva, a finales, se hace un espectáculo gastronomía. ¿Cuándo empezará? ¿En qué fechas? Pues el 1 de junio esperamos estar abierto Sublimotion, pero antes, con la inauguración del Hotel Hard Rock Ibiza, el 18 de mayo, tendríamos abierto también un Estado Puro, donde vamos a llamar Estado Puro Madrid, lo trabajamos también a Ibiza y la verdad es que muy ilusionado con estos dos nuevos proyectos. Cuéntanos que también está por abrir en varios lugares más. Sí, bueno, la verdad es que Estado Puro es un proyecto que gusta mucho porque yo creo que es la esencia del arte de la tapa y de lo que es el espacio de un bar español. Y bueno, pues nos vamos a Shanghái y con algo muy parecido a Estado Puro también estaremos en Colombia. ¿En Colombia también? En Bogotá. Y yo le voy a preguntar, ¿crees que verdaderamente en otros lugares pueden copiar este estilo tuyo de aquí? Bueno, a ver, a mí no me ha dado cuenta que me ha preocupado el copiar o no copiar. Yo creo que cada uno tiene su arte, cada uno tiene su forma de entender la gastronomía y esto es muy fácil, ¿no? Si cogemos a 10 personas para hacer 10 tortillas de patata, con los mismos ingredientes se van a hacer 10 tortillas diferentes. Bueno, pues esto es lo mismo. Luego, no es simplemente copiar un espacio, copiar una receta. Hay que darle vida y hay que darle forma. Y esta es la esencia de la gastronomía. Cuéntanos, ¿esta es una presentación típica de aquí, una presentación para la vacación? Bueno, esto es un puerto que llamamos nosotros, donde es una forma diferente de comerte una menestra de verduras, ¿no? Divertida, ahora ya la habéis destrozado porque ya se la han comido casi todos. No, destrozado, no sabéis cómo nos hemos deleitado. Ya, 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 ya. Y bueno, pues es para disfrutar unas verduras de otra manera. Muchas gracias. Nada, vosotros. Gracias.